Era un estudiante Ella era una niña muy angélica Llena de pureza y sinceridad Los días pasaron, él se enamoró Muy apasionada, con él se entregó Todo era alegría, el romance aquel Pues aquella niña se sentía mujer Nunca imaginaba que aquel gran amor Era una mentira, era una ilusión Nunca imaginaba que aquel gran amor Era una mentira, mentiras de amor No, 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 no Cumbia, cumbia, en Santa Pesina Te conocí bailando a una cumbia Me enamoré cegamente de ti Luz de mi sol, mi paz, mi locura Hasta que un día te alejaste de mí Te sentí cerca la vez que escucho Aquella cumbia me pongo muy mal Para olvidarte en baño yo lucho Y en el silencio comienzo a rogar Por favor, no pongan esa cumbia Porque si no una lluvia De mis ojos caerán Por favor, no pongan esa cumbia Por favor, no pongan esa cumbia Por favor, no pongan esa cumbia Porque si no una lluvia De mis ojos caerán Por favor, no pongan esa cumbia Por favor, no pongan esa cumbia Por favor, no pongan esa cumbia Pero no la tengo a mi lado Por favor, no pongan esa cumbia 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 Música Se está gastando mi vida, no te importa mi dolor Y me das todos los días, agua seca de tu amor Es hora que consideres, y que me trates mejor Yo ya no soy un juguete, tengo piel y corazón Tanto genio insoportable, ya no te puedo entender Siento ganas de marcharme, y de no volverte a ver Pero después me acaricias, me adueñas de mi calor Para ti parece un juego, lo que para mi es amor Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero, para poder vivir Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero, para poder vivir Música Música Maldito vicio, que me arrastras por las sombras del abismo Que me atrapas y me dejas al hundido Maldito vicio, por tu culpa pierdo todos los sentidos Me destrozas, quieres acabar conmigo Maldito vicio, que te ensañas en darme tantos perjuicios Me enloqueces, me enloqueces, ya estoy perdiendo el juicio Y disfrutas en darme este dolor Maldito vicio, por tu culpa mi familia ya he perdido Y al tuyo se amas, me insistir, vas consumiendo Me da rabia y tu eres un maldito vicio Música Música No dejes que el mundo se entere Que ya todo se ha muerto entre los dos Que no sepan que ya no me quieres Que sigan creyendo nuestro amor No, no dejes que la lengua empía Se divierta y disfrute mi dolor No permitas que la gente diga Que esto es falso, nuestro gran amor Dime, ven triste, alégrame Si alguien nos mira, abrázame Como si en realidad Tú me quisieras Si hablan de amor, mencióname Si ven que dudan, bésame Como si en realidad Tú me quisieras Y si los niños me han llorado un día Disimula, disimula Diles que estoy llorando solo una alegría Disimula, disimula Y no es tan triste, no demuestres cobardía Disimula, disimula Deja que piensen que me quieres todavía Disimula, disimula Música 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 Y esto va Con mucho cariño Para todos los hermanos del norte argentino Música Cumbia Cumbia De la coco, de la coco, de la coco van Música Castígala, castígala Ella jugó con mi amor Castígala, castígala Y no tuvo compasión Castígala, castígala Yo le quedé con el alma Castígala, castígala Y no merece el perdón Ella jugó con mi cariño Apuñaló mi corazón Y ahora llora como un niño Desesperado sin su amor Tiro lo mío a la basura Todo lo bello que hay en mí Castígala Música 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 Te aprovechas de mí ¿Por qué sabes que me tienes? Cruzaba tu cielo Quebraste mis alas Me arredé en tu pelo Y caí en tu trampa Corazón herido Que vive en tus manos Me tienes cautivo Tú me haces daño Te aprovechas de mí Te aprovechas de mí Te aprovechas de mí Porque sabes Que me tienes Al besarte Los labios de tu vista Y mis pasos Esta noche Todas me quedé en tu playa No fraga en tu cuerpo Una madrugada Me pedí en tus brazos Tú me haces daño Te aprovechas de mí Con una sola de tus manos Puedes tomarme Detrozarme Con una sola de tus manos Puedes herirme Acariciarme Como te vuelves donde quieras Con una sola de tus manos Porque bien sabes que me tienes Y que no quiero Decir que no Música Y esto es Lo nuevo De la coco De la coco De la cocoda Perdóname Por no haber dicho Que te quería Pero cuenta La verdad Que yo sentía Perdóname Por el silencio De mi voz Perdóname Te lo pido Por favor Yo sufría Cada vez Que te veía Porque pensaba Que tú Nunca me querrías Y como un tonto Jamás Te dije nada Quizás por miedo Por temor Por timidez Ya no puedo más Seguir así Sin tu amor Hoy quiero gritar Mira verdad Por amor Ya no puedo más Seguir así Sin tu amor Hoy quiero gritar Mira verdad Por amor Por amor Por amor Cumbia 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 Para vos, Ramón Basilar Todo mi amor a ti yo te brindé Y fue la perdición Siempre decías palabras tan hermosas Jugabas con mi amor Todo mi amor a ti yo te entregué Y fue desilusión Siempre decías que yo era caprichoso Y era por tu amor Un amor sincero te di Y tú te apartaste de mí Pero sé que un día tú volverás a mí Un amor sincero te di Y tú te apartaste de mí Pero sé que un día tú volverás a mí Volverás, volverás Arrepentida amor Sufrirás, sufrirás Como he sufrido yo No tendrás aquel amor Que tú dejaste Porque este hombre Ya se cansó de esperar Volverás, volverás Arrepentida amor Sufrirás, sufrirás Como he sufrido yo No tendrás aquel amor Que tú dejaste Porque este hombre Ya se cansó de esperar Cosa Sebastián Toledo Música 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 Otra noche que promete Ser igual de cruel para mi corazón Uno más que pasarle sin escuchar tu voz Esta casa que ha vivido en carne propia Es nuestro amor Cada cuadro que pusimos El jarrón junto al sillón Las caricias que nos dimos Antes de decir adiós Esta foto La primera de los dos No sabes como duele la vida No sabes como duele tu adiós Yo sé que ni siquiera imaginas El daño que me hace El daño que me hace Yo mi amor No sabes como duele perderte No sabes como duele aceptar Que para mi es urgente olvidarte Y no tengo el valor Para empezar Música Y esto es lo nuevo De la copo De la copo De la copo Música Música Fuiste tú La que me distondía Toda la alegría Y un amor verdadero Fuiste tú Que me enseñó a soñar En alas de tu amor A remontar el vuelo Y fuiste tú La que me dijo adiós En una noche fría De pena y dolor Y fuiste tú La que me dijo adiós Que el amor había muerto En tu cruel corazón Voy a llorar por ti Mientras me queden lágrimas Y morderé las ganas De volverte a buscar Y cuando ya está seco Mi corazón de llantos De haberte amado tanto Quizás me pueda olvidar Música Oscar Gullo Vos también vas a llorar Música ¿Qué voy a decir? Cuando pregunten por ti Que no sabré contestar El valor me va a faltar Para decir esta verdad ¿Qué voy a decir? Si un día me ven llorar Dirán que tú ya no estás Mas no lo voy a aceptar Les mentiré una vez más Te voy a decir Que nunca, nunca te has ido Y que tú sigues conmigo Igual o mejor que ayer Te voy a decir Si no queda otra salida Que no yo me va la vida Te voy a decir Música Música Estando en la noche Un triste lamento Se dejó escuchar Música 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 Estando en la noche Estando en la noche Un triste lamento Se dejó escuchar Un triste lamento Se dejó escuchar Era mi alma triste La que suplicaba Era mi alma triste La que suplicaba A mi Dios del cielo Que tú regresaras A mi Dios del cielo Que tú regresaras Pero que calor Pero que calor A mi Música 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 ¿Por qué será Que los amores prohibidos Son más intensos Que los permitidos Que llenan tanto Tanto y loco Con un poquito Que aún no se conforma Hasta con el roce De las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Nos duelen loco Más fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos Tienen un gusto Tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? Si es la verdad Que uno toque el cielo Mientras está pecando Y no nos importa Si tenemos dueños ¿Por qué será? 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 Si es la verdad, yo no toque el cielo mientras se está pecando Y no nos importa si tenemos sueño En este vaso de vino se refleja mi dolor Por tus besos traicioneros se desangra mi corazón Le entregué todos mis sueños, se murió lo de mi amor Amigos, déjenla, no me la vayan a nombrar Que si un hombre me hace daño, este vaso lo termine Sírvame otro poco más, que esta noche en la cantina A mis penas yo quiero ahogar, cuando borracho yo me encuentre Ay, recién podré llorar, de mi alma la sacaré Pero olvidarla no podré, porque sueño de mi vida Mañana cuando despierte y me pregunte Porque me refugié en el alcohol Tengo que fingir mis penas y sonreírles No quiero que sientan lástima por mí Música Música Y este tema Música Para mi querida provincia de Santa Fe Música De la Coco, la Coco, la Coco va Música Música Cuéntame Que ha sido de ti, como estás ahora Cuéntame Que tiempo pasó, hoy somos historia Una historia que jamás podré olvidar Pues mi condena es quererte más y más Es que eres tan bella Es que estás tan bella Música Y tienes un perla, tus ojos estrellas Música Música Es que eres tan bella Música Es que estás tan bella Música Y se acaba el mundo, de seguida amando Música 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 Para Julio Para Dante Y para vos Ferrucci Música 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 Perdóname Solo fue una aventura Quizás tengas razón Fui un cara dura Sé que te robé La flor de tu amor Música Pero no es mi culpa Aún no sé lo que soy Yo no lo sé Pero quizás andré buscando Lo que una vez por error abandoné Y si la ven por favor Díganle Que la quiero ver Que a su lado quiero estar Yo no lo sé O quizás andré buscando Lo que una vez por error abandoné Y si la ven por favor Díganle Que la quiero ver Que a su lado quiero estar Música Ay amor Cómo me equivoqué, lo pensé, lo pensé, si te quieres ir Cuando quieras puedes partir Cómo me equivoqué, ahora que no estás, cuando es más que llore ¿Por qué no regresas? La culpa es solo mía, por no consultar a mi corazón, te apresuraste sin razón La culpa es solo mía, por no consultar a mi corazón, te apresuraste sin razón Música Y tampoco sé por qué, amor Música El amor de la madre es el más grande de los amores, como es ninguno Cuando uno tiene la dicha de tenerla en vida, de poder abrazar y besar, de poder estar con ella es una gran felicidad Son momentos ingorrables en mi vida Inolvidables en mi corazón, inolvidables en mi corazón Cuando uno ya no le tiene, se atrepiente de muchas cosas Ya nada no puede remediar, pero ya nada no puede remediar Tengo remordimiento total, aquí dentro de mi ser De las caricias que pedían mis padres, y en su momento no los ayudé Pedía un calor de unos hijos, que no llegara a publicar Y el que tiene ese amor de unos hijos, que no llegara a publicar Y el que tiene ese amor de amores, no debe de querer Hoy, adorar Hoy, amar en vida Hoy Música Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada y de mí Tus cuerpos se están consumiendo, y la noche empieza a vivir Y recorriendo lentamente, cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando, tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor Unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán en el amor Música 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 Llegaste a mi vida como yo no sabía lo que era querer Llegaste a mi vida con tu forma de ser para hacerme feliz Música 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 Me pregunto por las noches Música Música Ay ay como te quiero, quédeme como te quiero Ay ay como te amo, amame como te amo Ay ay como te quiero, siénteme como te siento Ay ay como te amo, ya no me hagas sufrir más ¿Y qué tal? Un solo de ponga, coquito A gozar y a vacilar, con el ritmo inconfundible Dile a coco, dile a coco, dile a coco van Ya viene saliendo el sol, la cumbia sigue de ronda Mamoras, cuaracherón, este es el baile de moda Y ya se eligió la reina, de mil puñas a brosola Se van formando parejas, esta cumbia te enamora Con las manos bien arriba, moviendo tu cuerpo entero Con palmas y gritos fuertes, a demostrar el sentimiento La cumbia que yo les traigo, la hice con el corazón Y si se muere mi cumbia, con ella me muero yo La cumbia que yo les traigo, la hice con el corazón Y si se muere mi cumbia, con ella me muero yo Música 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 Y ahora, con sentimiento Mira yo quisiera ya no verte llorar Quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar En tu corazón, afirmar de verdad En otro fue tan bello, tan como es el amor Pero algo muy dentro, nos falló Nada de mentiras, nada de ganos Solo tratan de entender la situación Música Música Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Para que lo baile, toda la gente linda de Entre Ríos Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Música Hoy me dices que te vas Y que me dejas, que tu amor te terminó Ya no me quieres Porque dices que te vas Con alguien que te ama Porque yo no supe valorar Lo que me has dado Música Y de sangre de mi corazón Para darte lo mejor Y que seas feliz Y hoy te vas Dejándome Destrozado Pero te digo que Llorarás cuando tú te sientas soñar Llorarás y te acordarás de mí No sabrás No sabrás Que hacer en otros brazos No seré igual El amor que te dará Ya lo verás Oh, 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 oh No lo verás Música 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 Amigo mío Tú sabes bien Tú sabes bien que esa mujer Ya no te pertenece Amigo mío Tiene motivos Para decir que ella no te quiere Ella se ha ido Con otro amor Que llenará todo ese vacío Tú no supiste valorar Todo su querer Amigo mío Amigo mío Amigo mío Tú la golpeabas Y la estimabas Cuando querías Y ahora pretendes Que te perdone Porque estás arrepentido Pero ya estaré Se enamoró de otra persona Ya no te quiere Y no molestas Porque ella no volverá Eres cobarde Eres cobarde Por golpear a una mujer Eres cobarde Por dañar sus sentimientos Eres cobarde Porque sabe Que no se puede defender Eres cobarde Por golpear a una mujer Eres cobarde Por dañar sus sentimientos Eres cobarde Porque sabes Que no se puede defender Música 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 Escribo esta carta Mi amor Espero que la leas Se nos salta No importa Que se enteren Los demás Si te quiero Mi amor Con todo el alma Si encuentres Una mancha En el papel No creas Que la tinta Lo ha causado Son lágrimas Son lágrimas Que un día Derramé Preguntando Por qué Te habías marechado Son lágrimas Que un día Derramé Preguntando Por qué Te habías marechado Vuelve Te lo pido Por los dos Por el niño Que anda Dentro de poco Y usted Que ese hijo Es nuestro amor Y es la luz Que brilla Entre nosotros Yo quiero Mujer Que seas feliz Para amarte Y quererte Sin enojos Vuelve Que sin ti No salve Vivir Tus caricias Necesito En estas horas Mujer Si tú No estás Aquí Soy un hombre Condenado A la amargura La ausencia Me atormenta Del dolor Mi corazón Por ti De pena Llora Llora Música Mú Yo tenía quince años cuando te conocí Mi sonrisa en tu boca, mi corazón quería por primera vez Y nos fuimos conociendo más y más Nos fuimos enfrentando a nuestra realidad Tu vida y mi vida era felicidad Hasta que un día te marchaste No me puedes olvidar, no te puedo olvidar Tenés algo mío, tenés algo mío Te casaste con él y sin cariño Déjalo, vuelve conmigo amor Por favor, te lo pido Para todas las chicas que sufren por un gran amor De repente te da por volverme a buscar Por hablar de los dos Y salir a cenar Tal parece que yo Te hice falta de más Que no fuiste feliz Con tu otra mitad De repente te da Por volver a sentir Quién es el que en verdad Sabía ser un eterno feliz Pero se te olvidó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Y hubo alguien Y hubo alguien Que se encargó De darme todo Cada tarde Que se moría Por llenarme De detalles Oh Y palabras amables Es Y hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Muy aparte Se encargaba de la mía Con coraje Oh Y logró conquistarme Y es que alguien Una noche de locura Interminable Oh Le entregué mi cariño Mi cuerpo, mi alma Mi mente y mi ser Como tú Ya lo sabes Para que lo goce Ignacio Y a tu Y Horacio En este amor Y esto es Lo nuevo De la coco De la coco De la coco van Mira que ella Se tiende Esa cariñosa Curiando la cinturita Ay la mimosa Pero que bello Que el poque Tiende Esa cariñosa Que sea tu voz Tu sombra Está muy tromposa La quiero enamorar A la cariñosa La quiero enamorar Pero muy tromposa La quiero enamorar A la cariñosa La quiero enamorar Pero muy tromposa Ay cariñosa Yo quiero enamorar A esa chica bonita Yo no sé Que voy a hacer Para conquistarla Me muero Si no la tengo A la cariñosa Para vos Camila Cariñosa 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 Es rica Negrotón Señoras y señores Chicas y chicos Con ustedes La banda Que logró conquistar Todo un país Aquí está Así suena La Coco La Coco La Coco La cosa no está muy buena Dijo mi negra Llorando La cosa no está muy buena Dijo mi negra Llorando No alcanza Para el cuchero Con lo que ganas Tocando No alcanza Para el cuchero Con lo que ganas Tocando Tienes que pensar Tienes que pensar en algo Esto se está derrumbando Tienes que pensar en algo Esto se está derrumbando Buscate otro laburito A ver si ganas un mango Si no tienes plata Antes de laburar Pues con lo que ganas No voy a engordar Me tienes cansada Mate y nada más Pero yo el cuchero No lo tengo más Cálmate mi negra No vas a engordar Voy a ser famoso No hay que enamorar Música A la gente linda de Rosario Y todos a Nicolás Sin saber lo que eras Me fui enamorando De ti mujer Fui cayendo en tu juego Besos y caricias Y versos también Yo encontraba mentiras En todos aquellos Que hablaban de ti Porque mi corazón No te había creído Tan solo a ti Pero la pagarás Pero la pagarás Pero la pagarás Si la pagarás Pero la pagarás Porque yo te había dado a ti Todo mi amor El amor verdadero Porque yo Yo amo así Es que yo te había dado a ti Todo mi amor El amor verdadero Porque yo Yo amo así Pero la pagarás Pero la pagarás Pero la pagarás Pero la pagarás Y rata mujer La pagarás Pero la pagarás, pero la pagarás Pero la pagarás, grata mujer, la pagarás Pero la pagarás, sí, la pagarás Pero la pagarás, grata mujer, la pagarás ¡Cumbia! ¡Cumbia! Me dices que te alejas Que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste Lo que en tus desmediste Todo tu amor, tu cuerpo y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que en todas las noches su amor recedió Ves, todo ha quedado oscuro en mi habitación Mi cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Ya puedes estar contenta con tu maldad Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que en todas las noches su amor recedió Ves, todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Y ahora Todos bailando y cantando Tomaste el paso aquel A cada vez que no debes tomar Saliste a caminar Y decidiste ir a buscar Mil veces y una más Juraste no volverla a ver La fiesta terminó Ya no puedes tenerte en pie Esta noche es hora de que pienses en cambiar El tiempo pasa pronto Y todo tiene su vigal Pasa, 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 pásame un paso más Volvamos caminando Pero elegimos el lugar Ahora A ver como lo cantamos todos Todos cantando y saltando Las palmas arriba y arriba y arriba Noche de calor en la ciudad Ella me dejó Y todo sigue igual Pero lo que vuelve Esta noche es nada más Noche de calor en la ciudad Ella me dejó Y todo sigue igual Quisiera volver Esta noche es nada más Noche de calor ¡Nubia! 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 ¡Pero piensa en la asesina! En sueño creí tu tenerte Devorándome Devorándome Enbojado mis alas Llorándote Llorándote Devórame otra vez Que la boca me salga tu cuerpo Y que esperan mis ganas por ti Devórame otra vez Devórame otra vez ¡Nubia! ¡Pero piensa en su hija! ¡Afiera! ¡Pásalo! ¡Ven, ven! ¡Depórame! ¡Pero piensa en su hija! ¡Ven! ¡Pero piensa en su hija! No te creo más nada Porque sé que me engañas Ya no voy a llorar Tendrás que olvidar Que fui tuyo No quiero verte más Y nada más que hablar Yo también tengo mi orgullo Destruzarte mi corazón Al burlarte también de mí Y ese amor que juramos Aquella noche se terminó Y porque siempre en el amor Hay que llorar Con una lágrima Que moja mi dolor Yo que la amaba Me tuve que perder Así es la vida Otra vez me equivoqué Y porque siempre en el amor Hay que llorar Con una lágrima Que moja mi dolor Yo que la amaba Y la tuve que perder Así es la vida Otra vez me equivoqué Música 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 Música